Muy buenos días pasajeros en tránsito, hoy nos levantamos bien tempranito a la mañana, seis y media ya estábamos arriba, a las siete desayunamos en el hotel, a las ocho comienza una de las tantas excursiones que vamos a hacer por San Juan, que se lo habíamos anticipado en el video del vuelo, si no lo vieron lo pueden ir a ver, pero sí lo van a empezar a ver desde ahora todas las actividades que vamos a ir haciendo en San Juan y hoy es una actividad casi casi de dos días, es decir, nos vamos hoy, volvemos recién mañana a última hora porque la actividad comprende en dos parques, uno nacional, uno provincial, nos vamos a ir tanto a Echihualasto como a Talampaya, vamos a estar en San Juan y vamos a estar en La Rioja y nos vamos a quedar a dormir también allí, porque bueno, son dos parques distintos, entonces aprovechan el combo y hacen ahí, vamos a ver Valle de Luna, Valle Fértil, así que le vamos a ir contando el paso a paso. A vos me froto una mano porque cuando lo levantamos la temperatura es de 6 grados, 6.7 bajo cero, 6.7 bajo cero, realmente un frío de helarse. Como saben, somos pasajeros de tránsito, el viaje no termina nunca, así que les pedimos que nos acompañen a esta experiencia de conocer dos bellezas de la República Argentina. Pasajeros de la República Argentina. Pasajeros de tránsito, primera parada antes de ir para el Valle de la Luna, para Talampaya, la primera parada es en Hachal. Hachal es una ciudad muy conocida en San Juan, fue gran exportadora de cebolla y de ajo a todo el país, tiene un cruce hacia Chile, un cruce muy importante porque desemboca luego en el puerto de Coquimbo, que es de aguas profundas, se utilizó muchísimo este cruce durante muchísimos años atrás. Como ustedes podían ir viendo, en el video había vías, estaban las vías del tren, que iba desde San Juan hasta Salta y se utilizó mucho, bueno, hasta que vino la famosa frase ramal que para, ramal que cierra, y allá en los 90, y bueno, caducó todo el sistema ferroviario. Pero bueno, aquí estamos en Hachal, una paradita, y tomamos algo calentito y seguimos viaje rumbo al destino final de esta excursión que, como le dijimos antes, ese es el Parque Nacional y el Parque Provincial, por un lado el Valle de la Luna, el Valle Fértil y Chihualasto, y por el otro lado Talampaya. Hicimos otra parada en el Valle Huaco, es impresionante, los tipos de montaña, de heras geológicas, de formaciones, realmente un lugar muy pacífico camino a lo que es Chihualasto y también la excursión que completa, como dijimos antes, con el Valle de la Luna. No, 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 no. Bueno, llegamos, ya entramos al Parque Provincial Chihualasto, estamos haciendo lo que es el ingreso al Valle de la Luna, es decir, ahora vamos a abonar el ingreso, pero primero es momento de almorzar. Es la una y media tarde, imagínense que salimos a las ocho de la mañana, entre que fuimos parando y todo lo demás, hay bastante hambre. ¡Vengan por acá! Ya les mostramos el ingreso, los valores. Hoy estamos hablando de 20.000 pesos, que al valor de hoy, que es julio de 2024, son 20 dólares. Para argentinos 20 dólares, son 20.000 pesos, para extranjeros son 40.000 pesos, así que serían 40 dólares. Hacia el fondo es donde almorzamos, almorzamos por la mitad, es decir, dos personas, o una persona almuerza por la mitad de lo que paga la entrada, más o menos, en manera aproximada. Y después hay artesanías, es decir, el merchandising a flor de piel, y todavía no ingresamos a lo que venimos a ver, que son los cinco puntos, las cinco estaciones, por decir alguna cosa, por decir de alguna manera, que te van a mostrar de Ichiwalato, del Valle de la Luna, que son las más conocidas, las más fotografiadas y demás. Así que este es un paneo previo antes de arrancar la excursión propiamente dicha. La primera parada es Valle Pintado, Gusano no se pudo bajar, porque están haciendo unas refacciones, así que ahora vamos a arrancar acá con la pasarela en Valle Pintado. La segunda parada que hacemos es Cancha de Bochas, hay que caminar por ese sendero que se ve ahí, son unos 400 metros, y ahora se lo vamos a mostrar, pasajeros en tránsito. Y esto es Cancha de Bochas, que tienen formas esféricas, tienen 200 millones de años, y tal como nos contaba el guía, si bien hay un montón, porque el parque es enorme, había muchas más en esta zona, pero, como es parque provincial desde 1971, el argentino promedio que venía se llevaba un recuerdo. Ahora obviamente, claro, está totalmente prohibido, pero otra maravilla de Ichiwalato, otra maravilla del Valle de la Luna. Y ahí llegamos a ver el periscopio hecho roca, la tercera parada, que es el submarino, el famoso submarino en el Valle de la Luna. La tercera parada, que es el maravilla del Valle de la Luna. Chiquita a mí automáticamente me sacaron. Y la última parada, miren lo que es, encima con el sol de fondo, el hongo, quizá tal vez el más conocido de los lugares donde uno puede fotografiarse, aquí en Ixigualasto, un paraíso. Buenos días pasajeros en tránsito, comienza un nuevo día, ya han visto todo lo que fue el Valle de la Luna y como les dijimos, esta excursión es doble, son dos días seguidos. Arrancamos acá en San Juan, pasamos la noche en Valle Fértil, no se llega a apreciar mucho el valle porque está saliendo el sol, estamos a contraluz, pero bueno, estamos acá con un cactus, está en un amanecer hermoso, un lugar muy lindo, pasamos la noche en Valle Fértil. Y ahora nos vamos para Talampaya, con mucho frío, nos vamos al Parque Nacional de Talampaya, a la provincia de La Rioja, y después sí, créanos que se termina el video con todo lo que es Talampaya y con las consideraciones, con las recomendaciones que le vamos a dar a nuestros queridos seguidores de pasajeros en tránsito. Hemos llegado a Talampaya, tenemos, para entrar a Talampaya sí hay horarios, es decir, uno cuando reserva tiene horarios, nosotros tenemos que entrar a las 11 de la mañana y ahora les iremos contando precios y demás. Recuerden que esto es un parque nacional y que estamos en La Rioja, es decir, dejamos por un ratito San Juan y ahora estamos en La Rioja. Han visto el precio, son 39.150 pesos argentinos, el ingreso a una excursión, hay varios tipos de actividades para hacer aquí en Talampaya, pero, bueno, la básica, el servicio básico son 39.150 pesos, algo así como 40 dólares, para tener una noción. Hay un descuento para riojanos, no más. No hay un descuento para argentinos, sí para riojanos, para los habitantes de la provincia de La Rioja, y obviamente hay un, no tienen precio, no pagan los estudiantes. Y sí hay descuentos para jubilados, para los retirados hay descuentos. Vamos a hacer la vuelta. Ven allá en lo alto que hay manchas blancas, son las posaderas de los cóndores. Si llegaran a ver aves, me avisan a ti, los identificamos. Una de las rocas allá aparece en caras de personas. Las técnicas son, las técnicas utilizadas para hacer este trabajo son dos, de raspado y cincelado. Lo rojo que ven es por hierro, la base de la composición de las rocas que ven es la arena que vivimos por ahí, arenijas consolidadas, compactadas. La primera parada que hicimos en Talampaya es, estuvimos hablando un poco de las pinturas rupestres, también nos comentó cuando viene el viento sonda, y bueno, imagínense toda esta tierra levantándose con el calor incluido. Obviamente, por eso mismo cuando está el viento sonda en San Juan, y aquí en La Rioja se suspenden las clases y demás. Pero bueno, fue toda una excursión, fue toda una primera parada, donde vimos pinturas rupestres, donde vimos, donde se explicó un poco de la historia de Talampaya. Miren las caras encontradas, es una de las rocas, ahí se pueden divisar, las dos caras encontradas, uno de tantos atractivos de Talampaya. Y ahora nos vamos al cañón del Talampaya. Ya pasamos por el cañón de Talampaya, y ahora estamos en la Catedral Gótica. Voy a ampliar el ángulo porque, si no, esta es la Catedral Gótica que le llaman acá, en el Parque Nacional Talampaya. Y así como les dijimos que está haciendo frío, créanlo que estamos en buzo. Así que, y nos dijeron que, y esto que estamos en julio, reiteramos, estamos en julio. Pero imagínense que, más adelante hace mucho más calor. Y finalmente llegamos al monje. Habíamos visto un poco mejor desde la camioneta, pero, de aquí lo divisamos también. Otra maravilla de Talampaya. Pasajeros en tránsito, les habíamos dicho, paramos a almorzar, se terminaron las dos excursiones, lo que fue ayer Chihuahua Lasto, hoy Talampaya. Acá tenemos un riquísimo locro, un menú del día, que consiste de una empanada, un locro y un flan, más la gaseosa. Calculen por persona unos 15 dólares, 15 mil pesos por persona, aproximadamente, el hecho de almorzar aquí en Talampaya. Queridos pasajeros en tránsito, vamos haciendo el cierre de todo lo que fue esta excursión de dos días entre el Valle de la Luna y Talampaya. Estuvimos en el Parque Provincial de Chihuahua Lasto, en San Juan. También ahora completamos la excursión con Talampaya, que es un parque nacional. Hay una diferencia entre parques nacionales y parques provinciales, que la iremos explicando también en la página web de Pasajeros en Tránsito. Pero, básicamente, uno tiene permitido la exploración arqueológica y demás, y la investigación para universidades, etc. Dicho esto, conceptos a tener en cuenta para los que van a hacer esta excursión. Y esto, como siempre decimos, es una opinión personal. Acá lo estoy diciendo yo, y no porque lo estoy diciendo yo, es que lo tienen que hacer o que respetar. El primer punto es que, si llueve, no se pueden hacer las excursiones tanto del Valle de la Luna como de Talampaya. Ténganlo en cuenta, sobre todo porque si ven que las previsiones del clima no van a ser favorables, está bueno que busquen otro plan. De todos modos, igual, por ejemplo, aquí en Talampaya nos dijeron que también depende de la cantidad de lluvia, y hay veces donde se larga la lluvia y ya la excursión ha comenzado, entonces, prefieren esperar un rato y después continuar con su recorrido. Mi punto de vista, bueno, es, tristemente a Argentina en muchos lugares le falta infraestructura. Para ir a dormir terminamos yendo a una hostería que quedaba a unos 70 kilómetros del Valle de la Luna, y me parece que ahí es un tema a mejorar sin lugar a dudas, porque no dejas una hostería y se pueden hacer cosas muy lindas, sobre todo incluso para el turismo extranjero, muy cerca, un parque está casi enfrentado al otro, entonces, me parece que de ese lado se puede mejorar. En cuanto a experiencia, y esto vuelve a ser una opinión personal, me quedo con Talampaya a comparación con el Valle de la Luna, tiene otro tipo, son dos cosas distintas, muy parecidas, pero distintas, y me parece que como experiencia está muy bueno, porque lo que tiene Talampaya es que uno no necesita ni de geología, ni de conocer de áreas geológicas, como para poder comprenderlo. La gastronomía muy buena, tengan en cuenta lo que ya les fuimos diciendo, el tema de los precios, que obviamente, como estamos en Argentina, pueden ir variando, y que obviamente también tienen diferentes precios para extranjeros o para jubilados, pero como excursión y como experiencia, y encima que es la primera vez de pasajeros en tránsito en estos dos lugares, es sumamente positiva. Recuerden, somos pasajeros en tránsito, y como somos pasajeros en tránsito, el viaje no termina nunca. La manera de la torta que serían los rocklers, que le pondríamos a la torta, en la revista de la luz, la luz de la luz, que le ponemos rocklers, la lluvia y el viento que te fueron llevando. Las migas de la torta, la franja... ... ... que le ponemos de más globa. La luz de la luz... ... ... Gracias por ver el video.